Compañeros, aquí tenemos unas imágenes increíbles, imágenes tremendas de la ciudad por la mar en el centro de la isla Margarita. Mire la iglesia, mire la belleza de la ciudad y el mar Caribe. El mar Caribe con su color azul y verde increíble. Es una cosa única en todo el mundo. Gracias por ver el video.